Ahora continuamos con otra especie de calanchoe. Esta es otra de las 20 especies que cuento hasta ahorita de diferentes calanchoes que tengo. El calanchoe que estoy presentando ahora es calanchoe gastoni bonelli o también mejor conocida como oreja de burro. En México decimos la broma que es oreja de presidente. Bueno, esta planta pertenece a la familia de las crasuláceas, como todos los calanchoes, pertenece a las crasuláceas y también, bueno, su nombre científico real es el Biofilium gastoni bonelli. Aquí hay un pleito, como ustedes ya saben, hay un pleito entre, para definir cuál es la especie. En realidad los calanchoes, su género es el Biofilium y no el calanchoe como todos pensamos o como nos han dado a conocer. Científicamente ese es el género. Biofilium gastoni bonelli, porque el bonelli fue quien le dio este nombre científico a la planta. Bueno, es originaria de Madagascar y el uso que se tiene de esta planta es para lo que son daños celulares, para problemas de cáncer, para heridas profundas, para heridas cangrenadas, para cuando hay quemaduras, cuando hay infecciones en general. ¿Por qué para infecciones? Porque es un anti... mata lo que son virus, lo que son bacterias, lo que son hongos. Entonces también vamos a encontrarlo para heridas profundas y cangrenadas. Entonces cuando esté una herida está infectada, entonces con el jugo de esta especie vamos a lograr resultados para matar esas infecciones. Para quemaduras, para problemas de tumores, para el reumatismo y como es para reumatismo, bueno, es para problemas del riñón, cuando hay problemas de piedras en el riñón, cuando hay infecciones en el riñón, nos va a ayudar muy bien esta planta que es el calanchoe gastonis. Para inflamaciones, para hipertensión, para la diarrea, bueno, ¿por qué la diarrea? Porque va a matar las bacterias que provoquen eso y para cuestiones nerviosas, para la esquizofrenia, para el pánico y para miedos. Es una planta relativamente sencilla de reproducir. Como vemos aquí, esta planta que tengo en la colección, bueno, pues ya tiene aquí en las hojas, le salen las plantitas. Entonces, aquí encontramos otra y por aquí vamos a encontrar otra. Cada hoja en la punta le va a salir una, a diferencia del calanchoe daingremontiana, que le salen muchas de cada hojita. Bueno, aquí nomás le salen en la punta una. Bueno, es la otra especie que quería presentarles. Los invito a la red de ayuda calanchoe, calanchoe, red de ayuda mundial, es el grupo de Facebook. Los invito a que se den de alta, es gratuito, en él podemos intercambiar plantas que tengamos en diferentes países para poder hacer llegarle a la gente. Hoy en la mañana me llegó un mensaje de Perú. Bueno, tenemos como 10 personas de Perú. Entonces, si nos damos de alta en la red, seguramente vamos a encontrar una persona que viva cerca de nuestra casa y que pueda proporcionarnos estas plantas o que nosotros le podamos ayudar, proporcionándole las plantas. Les pido que se suscriban al canal para que se den cuenta cuando subimos más videos, videos naturistas, videos de herbolaria, videos de fitoterapia, de terapias energéticas. Todo lo que tiene que ver con la salud es lo que estamos presentando en los videos. Bueno, reciban una bendición y estamos para servirles.